La Policía Nacional apresó este viernes a un joven acusado de comprar motocicletas robadas, hecho registrado en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Mario Antonio Pichardo, alias Toño, mientras era conducido al Comando Noreste, negó las imputaciones en su contra. La hermana del detenido aseguró que su pariente solo ha estado bajo arresto por drogas y no por robo. Su hermana, por eso estoy hablando, porque yo sé que él nos roba y también no se sabe aquí por qué está. Aquí no se sabe por qué está, porque ni los mismos policías saben por qué está aquí. No, eso será que le den información a ustedes, pero ella aquí pues motores no está. No, pues droga nada más, nunca pues robo. Primera vez que cae en ese departamento. Según información ofrecida por la institución del orden, este tomaba las piezas para revenderlas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.